¿Cómo? No, no, pero relata, dale, boludo, ¿cómo fue, boludo? No, no puedo, dale. Dale, un pequeño relato, así de una... Bueno, di una vueltita, un amiguito me hizo un 10 pesos. ¿Y? Sin querer, se trastabilló, no me di cuenta, vuelvo y al rato desaparecieron todos. Una vez con perspectura, no la mostré ni un loquito. La placa, y se afonó 28 pesos también. No, bueno. Creo que no, ¿no? Espera, queda, queda. Un carro. No, no, terminaste el sketch.